Queremos contarles que se registró por primera vez un yaguarundí en Uruguay. Esta es una novedad importante que nos pone muy felices. Pero antes tenemos que explicar qué es un yaguarundí. Para ello pensamos que lo mejor es compararlo con un animal más conocido. Este es un gato montés, muy común en toda Sudamérica y en nuestro país. Tiene el mismo tamaño que un gato doméstico y muchas manchas. Al igual que el gato montés, el yaguarundí es un felino sudamericano de amplia distribución. Es pariente cercano del puma y tiene varias diferencias interesantes respecto a los demás gatos nativos de Uruguay. La primera diferencia que salta a la vista es que el yaguarundí es un animal más estirado. Lo cual se nota en el tamaño del torso y en el tamaño de la cola, que es proporcionalmente más larga. Además, la cabeza tiene una forma peculiar, siendo más achatada y estirada y sus orejas más cortas y redondeadas. También se destaca por ser el único gato chico que nunca presenta manchas en su pelaje, además de tener un cuerpo bastante más robusto. Ya presentado el protagonista, contemos la historia. En un pequeño pueblo llamado Paso Centurión, al noroeste del Uruguay, se registró por primera vez este animal. Allí, junto a muchos vecinos interesados, trabaja el equipo de Julana, tomando fotos con cámaras trampa. Estas son cámaras equipadas con sensores de movimiento y térmicos, que sirven para fotografiar a aquellos animales que se pasan frente a ellas. Con esta técnica ya se habían registrado varias especies interesantes, como aguaraguazú, margay, paca y tatú rabomoye, pero nunca un yaguarundí. Si miramos cómo se distribuye en el continente, vemos que está en todos los países vecinos, muy cerca de la frontera. Solo no se encuentra en Chile y hasta ahora tampoco en Uruguay. Hasta que un día, uno de estos misteriosos felinos pasó frente a una de nuestras cámaras. No haberlo registrado antes, habla de lo mucho que nos falta por conocer de nuestra naturaleza. ¿Cómo afecta este desconocimiento nuestra forma de entenderla, cuidarla o disfrutarla? Cualquiera sea la respuesta a estas preguntas, es claro que tener estos datos es la base que necesitamos para seguir construyendo conocimiento. Gracias. Gracias.